Hola amigos de Universal Empresarial, muy buenas tardes. Estamos aquí en un programa muy importante, muy especial. Y regresamos en un momento para que vean quién es nuestro invitado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a todos. Gracias a todos. ¿Quién eres tú y qué es Coparmex? Gracias, gracias Rocío. Primero gracias. Gracias a todo tu público por asistir, por atender a nuestras oficinas. Te agradezco mucho esa preferencia a un servidor. Y bueno, pues Manuel de la Mora sí, contador público de profesión, con especialidad en la parte de auditoría y en la parte financiera. Sin embargo, por más de veintitantos años, lo dejo así para que no hagan cuentas, por más de veintitantos años empresario, hemos incursionado en temas de construcción, tenemos una productora hortícola, hemos hecho mil cosas. Siempre la semilla empresarios. Siempre la semilla empresarial te busca y te jala a hacer cosas diferentes. Y en este ámbito, pues participando en la Coparmex desde el año 2003, 2004, por ahí, ya también con algunos años participando en Coparmex. Y hoy día con el encargo de la presidencia. ¿Qué es Coparmex? ¿Qué es lo importante de estar en Coparmex? Coparmex es el primer sindicato empresarial. Nace en mil novecientos veintinueve. Esto es, ¿por qué es importante el año de creación de la confederación patronal? Porque nace inclusive antes de nuestra primera ley federal del trabajo. Nuestra primera ley federal del trabajo nace en el treinta y uno. Y en el año veintinueve nace la Coparmex al amparo del artículo 123 constitucional, que hablaba de la conveniencia de que se agruparan los trabajadores y los patrones empresarios para la defensa de sus intereses. Entonces, desde el año veintinueve, don Luis G. Sada, don Luis Garza Sada, es el primer presidente de nuestra Coparmex. Y desde ahí para acá, pues nos hemos dedicado a trabajar por el México que merecemos, por el México que queremos vivir. Que es un México que la única forma que podemos lograr es un México a través de una educación generalizada, de un trabajo de más y mejores empresas en el país que generen riqueza y que se distribuye de manera equitativa. Con esa bandera de origen en el veintinueve y con todas las transformaciones en más de ochenta y seis años, Coparmex ha estado siempre a la vanguardia de buscar los mejores intereses y el mejor ambiente para México. Los últimos veinte años fueron años interesantes porque se oía todos los días en la Coparmex, en el discurso de Coparmex, reformas estructurales, reformas estructurales, reformas estructurales, hasta que con nuestro presidente Enrique Peña se dan estos cambios. Y entonces estamos ahora buscando desde el interior de la Coparmex lograr que esas reformas que hemos estado impulsando por más de veinte años se aterricen en una realidad para el empresario de la calle. Eso es lo que hacemos en la Coparmex. Y pues con mucho gusto de participar activamente por más de estos ochenta y seis años, pues logramos grandes cosas con toda la sociedad, como la independencia del Banco de México, que tengamos un Instituto Nacional Electoral, que se fiscalicen las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día estamos buscando tener un México más transparente y con rendición de cuentas porque consideramos que es el último gran lastre que le pesa a nuestra economía, que es la corrupción. Entonces estamos en una jornada muy importante de legislación, de aterrizar lo que nosotros denominamos la Ley 3 de 3, que es la Ley de Responsabilidades Administrativas. Pero eso es lo que hemos estado impulsando. Así como legislamos, tenemos buenas relaciones con el gobierno, con el Poder Judicial y sobre todo impulsando a empresarios. A eso nos dedicamos en la Coparmex. Es difícil pertenecer a Coparmex. Por ejemplo, yo lo pongo, ¿por qué? Porque de alguna manera este programa está dirigido a empresarios, a gente que quiere y también a emprendedores. Gente que a lo mejor ya tiene su negocio y ya está caminando, pero no pertenece a ningún organismo, ninguna asociación. En este caso, ¿cómo le hace un patrón o un pequeño empresario para pertenecer a Coparmex? Fíjate que pertenecer a Coparmex te da muchos beneficios de manera natural, como es el acercamiento a las autoridades, el acercamiento a programas, apoyos que te ayudan en tu desarrollo profesional. Pero más allá de todo aquello que podemos ser vinculadores con entidades públicas o privadas, como las universidades o algunas otras instituciones, yo creo que lo más rico de Coparmex es poder participar en un medio ambiente de empresarios que comparten tus principios y valores. Yo creo que ahí está la dificultad de ser socio de Coparmex. Ser empresario de Coparmex no es difícil ni hacer negocios en Coparmex, ni nada en Coparmex, si tu escala de principios y valores están alineados a los principios y valores de Coparmex, que son básicamente los principios y valores de cualquier mexicano, de estar molestos con el tema de la corrupción, de la mordida, de buscar el mejor precio, de buscar libertades de mercado, de lo natural, de lo que naturalmente busca un mexicano. Esos son los principios y valores de Coparmex. El tema es que tenemos que dividirlos intensamente. Entonces cualquier empresario que comparta con nosotros esos principios y esos valores va a encontrar en la Coparmex un medio ambiente natural y va a sentirse como pez en el agua porque hacer negocios va a ser más fácil porque ya no te estás preocupando de ay, tendré que regatear, no tendré que regatear, lo que me están ofreciendo es o no es. No, es muy natural, o sea, las cosas encima de la mesa, transparentes. Transparentes como deben ser. Como debiera ser, no es el deber ser, eso es lo que buscamos en la Coparmex y ese es el tipo de empresarios que nosotros buscamos. Ese es el primer paso. El primer filtro, digo. El primer paso. El segundo más fuerte es, yo creo que la Coparmex te puede dar mucho más en realización personal, en realización para tu empresa, en lo que estás buscando de ideales, pero eso siempre implica un tema de generosidad y de solidaridad. Damos capacitaciones muy interesantes, damos consultoría muy interesante, pero en Coparmex te debo de compartir, Rocío, que aquí en mis oficinas gente que trabaja para la Coparmex son cinco y ninguno es profesional ni en finanzas, ni en inventarios, ni en producción, ni en calidad, ni legal, no. Son gentes de comunicación y de diseño. Entonces, ¿cómo da a Coparmex eso? A través de la generosidad de los socios. O sea, si tú me dices, necesito un curso, un taller de medio ambiente, te voy a sentar al mejor especialista de medio ambiente que tenga, pero es un socio de Coparmex, o el mejor socio legal, o el mejor socio financiero, o el mejor socio de inventarios, que generosamente va a venir a ayudarle a tu empresa, a que sea una mejor empresa y ayuda a la oferta y cadena de valor. Claro, sí, por supuesto. Entonces, eso es un tema muy interesante. Bastante. Por eso somos muy fuertes. Claro. Por eso somos muy fuertes. Por eso somos fuertes. La riqueza de la Coparmex son sus afiliados, sus socios, que participan generosa y activamente. Y de ahí, pues de ahí podemos hacer... Muchísimas cosas. No, y a mí me llama mucho la atención, digo, porque de alguna manera, pues yo te he visto, he visto a Coparmex, lo siento fuertes, y era la pregunta, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo le hacen? ¿Cuál es el secreto? Bueno, ahorita me estás diciendo, ¿no? Está el valor en los socios, está el valor en, perdón, la redundancia, en los valores que comparten, o sea, en los valores que tiene la confederación en sí. Y pues, bueno, antes de inscribirse, de pensar, tienen que investigar quién es, qué es Coparmex. Yo estuve investigando un poquito y vi, bueno, todas las comisiones que tienen, ¿no? O sea, que no se centraliza todo en una sola persona, sino que toman en cuenta, bueno, a muchísimas personas, todos los aspectos, o sea, no dejan cabos sueltos dentro de lo que es... Cabos. Sí. No, digo, yo en sí estuve viendo, digo, no, no hay un cabo suelto que diga, bueno, este aspecto no se está tomando en cuenta. Todo se está tomando en cuenta y yo creo que esa es parte de la grandeza de Coparmex Estado de México. Bueno, pues te agradezco mucho, pero sí es un tema. Por ejemplo, ahora que estuvimos con lo de la ley 3D3, bueno, al final del día yo soy la cara hoy día y los socios confiaron en mí para ser el presidente, pero sentado a mi derecha y a mi izquierda tenía a la consejería jurídica, que es el pleno de más de ocho firmas de abogados y abogados que participan dentro de empresas que se sientan y que discutimos los temas y que nos enseñamos y que participamos y salimos a dar un punto de vista profesional y consensuado. Igual pasa en el tema fiscal, en el tema de impuestos, tenemos una comisión fiscal, lo mismo pasa en medio ambiente, lo mismo pasa en movilidad y entonces eso es la riqueza. Al final del día me dicen, híjole, sí tienes que leer una barbaridad, sí, sí, sí tiene que ser así, pero no tengo que ser especialista en nada porque tengo atrás de mí al especialista que me va a dar los pormenores y los detalles y lo que hay que enfocarse. Entonces yo creo que esa es la parte más importante de Coparmex que nos da esa respuesta. Bueno, pues tenemos que ir a un corte, pero de regreso me gustaría que me platicaras de lo que vine para Coparmex en estos días. Muy bien, claro que sí. Regresamos. Lo que estabas esperando, Feria San Isidro Metepec 2016, con un elenco artístico de primera calidad en el Teatro del Pueblo se presentan 28 de abril, con sus grandes éxitos, la Internacional Sonora Dinamita, de Lucho Agaín, 29 de abril para los jóvenes, Sede 9. 30 de abril, la banda Cuicidio. Primero de mayo, a bailar con el grupo Jaguarú. 2 de mayo, música norteña con los cadetes de Linares. 3 de mayo, una de las bandas del momento, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di, no encontrarás jamás esas noches. 6 de mayo, brindis por siempre. 7 de mayo, el orgullo musical Germán Montero. 8 de mayo, ven y diviértete con los chistes del indio Brian. Y a ustedes, me llamo Brian, señora. Digo, se burla. Pero buena onda, su viejo no tiene cara de Christopher. 9 de mayo, las estrellas andinas. Y para festejar a mamá este 10 de mayo, se presenta la Internacional Sonora Santanera. 11 de mayo, en el Teatro del Pueblo, se convertirá en un verdadero espectáculo de música electrónica con la presencia de Sac Noel. 12 de mayo, banda Los Recoditos. 13 de mayo, Playa Lido. 14 de mayo, Jaripeo. 10 contra 10 del Rancho El 57 contra Rancho El Tamarindo. Y con su espectáculo ecuestre, Luis Jaimes. Y en el Teatro del Pueblo, Los Primos MX. Y por si fuera poco, gran cerrojazo de feria. 15 de mayo, se presenta el rey de las cantinas, Lumpillo Rivera. Tras de grandes atracciones, acceso general, 50 pesos. Incluye el Teatro del Pueblo, Juegos Mecánicos, Casa del Terror, Museo de Cera y Granja Didáctica. No te lo puedes perder. Allá nos vemos. Feria San Isidro Metepec 2016. Estamos de regreso y estamos emocionados porque en estos días, a partir del día 4, viene un evento muy especial para Coparmex. Es un evento de talla nacional y si no es que internacional por todo lo que traen en la maquinaria de organización. ¿Nos podrías comentar? Claro que sí, fíjate que celebramos el Congreso Nacional de Empresarios Jóvenes 2016 aquí en Toluca, en el Valle de Toluca. Estoy muy orgulloso, como pavo real, por todo el trabajo que ha implicado para la Comisión de Empresarios Jóvenes, para el propio centro empresarial y para todo el país. Sí, como lo puntualizas, es un congreso nacional, así es el nombre, sin embargo es un congreso con tintes internacionales, no solamente por los conferencistas, que es un tema importante, sino los propios congresistas. Esto es bien interesante. La Coparmex Nacional en su capítulo joven pertenece en el G20 y entonces tenemos invitados a nivel global. Y tenemos invitados y los invito a que les demos una gran anfitrionía. Tenemos un grupo de Honduras, un grupo de Colombia, viene un grupo de San Antonio, Texas, viene un grupo de España, vienen un par de miembros de China, vienen un par de miembros de España. Entonces, y son congresistas, jóvenes, como tú, como yo, un poquito más jóvenes, poco más jóvenes, pero son jóvenes que vienen a vivir el congreso, que es muy importante aquí a Toluca. Y entonces la invitación y el respaldo para mis amigos de Toluca es, imagínate aquel que tuvo que tomar un avión, reservar, ver temas de visas, pasaportes y demás, para vivir este congreso. A ti que te toca hacer. Y te comparto rápidamente conferencistas. Conferencistas especiales para mí por el agradecimiento. Va a estar con nosotros, Marinela Servicio. Nada más. Bimbo es un gran aliado, querido aliado de la Coparmex y de muchas otras organizaciones. Pero para mí el tema importante de Marinela, y se lo agradezco eternamente, es que ella deja de asistir al Summit en Boston para venir aquí a Toluca y compartir con los jóvenes lo que es ser un líder con principios y valores. Y tener estrategia con principios y valores. Así es. ¿Quién es Marinela Servicio? Es parte del grupo Bimbo y yo creo que presencia en más de 30 países, líderes en ventas, en producción, en alimentación, lo que tú quieras como parte del grupo. Pero Marinela en lo particular, y no me cansaría de repetirlo, liderando ella como directora de Papalota en el Museo del Niño, tiene el récord de visitas al museo. Qué verdad. Y es el tema de edad. Y platicamos más temprano. Es el tema de generosidad. De generosidad. De poder ser solidario y de poder entregar a los niños en ese momento ese proyecto. Ha sido un gran esfuerzo y se lo agradezco eternamente. Número uno. Ella, nada más nivel global ella. Pancho Suárez, Francisco Suárez, es el director de asuntos corporativos de FEMSA Coca-Cola. ¿Quién es Paco? O Pancho, mejor, para no fallar. Para no fallar. Él es el responsable de los asuntos corporativos del embotellador más grande del mundo. Así es. Y él pasa el 10% de su tiempo en México. Tiene una responsabilidad global muy importante. Bueno, pues, gracias a la generosidad y solidaridad de la empresa y sobre todo a la disposición de Paco, se va a bajar de un avión en México, en el aeropuerto. Se viene volando a Toluca a dar la conferencia con los jóvenes para regresar a sus labores y jornadas. Dime tú, hablando de generosidad y solidaridad, ¿qué puedo dar yo y cómo no sentirme orgulloso? No solamente del esfuerzo aquí, del trabajo aquí, sino del empresario mexicano, de la empresa en México. Somos muy generosos, somos muy poderosos por esa capacidad de dar que tenemos y de sacrificar. Tengo otro tema, y tenemos muchos conferencistas, pero Gordillo. Gordillo es ahora director, Jorge, del NBC, que es un grupo de canales de televisión. Bueno, muy importante, está Entertainment, está Sci-Fi y otras cinco canales. Bueno, él asiste a dar su conferencia en el día de su aniversario, cuando hay una metodología en su familia para atender su aniversario de buenas. Él hace una negociación con su esposa, pues al final somos empresarios y es una buena negociación. Y se la lleva de viaje y se lo agradezco muchísimo a él, pero muchísimo a su esposa, gracias por la generosidad y la solidaridad. Pero si estos tres grandes líderes están haciendo sacrificios por venir y compartir, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ser muy receptivos, oídos abiertos, mente abierta, y tenemos la posibilidad de hacer grandes transformaciones bajo estos liderazgos. Solo por mencionarte algunos de nuestros grandes conferencistas y de su historia, atrás de estar en estas conferencias. No, y no es tan fácil verlos, y realmente, digo yo, los precios que están manejando, los paquetes que están manejando son muy accesibles. O sea, yo creo que no hay pretextos, o sea, no hay pretextos para no estar en estos días aquí. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta, métanse ahorita en la página de Coparmex. ¿Cuál es la página de Coparmex para el Congreso? Para el Congreso es www.congresocoparmex.com, pero ya ni se metan, ya no hay inscripciones por esa vía. Ojo con sus universidades, aquellos jóvenes, sobre todo, aquellos empresarios que desean venir, ya están inscritos. Tenemos más de 800, 900 empresarios de todo el mundo, de todo el país, de todo el mundo que van a estar aquí. Pero para aquellos cerca de 1,600 jóvenes que tienen la posibilidad de visitarnos de las universidades, busquen en su universidad, hay cortesías, gracias a la generosidad de los empresarios. Ok. Hay boletos sin costo, pero tienen que asistir. Búsquenlo en sus universidades, búsquenlo en sus incubadoras, son boletitos. Tienen que llenar el registro y llegar a entregarlo ese día al Congreso. Eso es importante. Y ahora, si por ahí algún líder tiene alguna necesidad en lo particular de, sabes que yo necesito mandar a este chavo que es mi proveedor, o este muchacho que estoy impulsando, y no tiene cortesía, y no tiene boleto, que hable al centro empresarial al 238189 o al 238609, y ahí que nos digan el caso en lo particular, y vemos a quién paramos para sentar al que tenga que estar. Tenemos dos días de grandes conferencias, cuatro y cinco, el día seis, talleres en el Centro Cultural Mexiquense, talleres impartidos por el IPADE, el Instituto Panamericano de Alta Dirección, por el Instituto Trabajo de Monterrey, por la Iberoamericana, por el Instituto Politécnico Nacional en su 80 aniversario, por la Universidad Mexiquense, etc. Sí, no, 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 está lo mejor, así que lo mejor de lo mejor. Lo mejor de la crema de la crema es este congreso, y es un medio ambiente propicio para hacer negocios. Aquel que tenga en su corazón la semilla empresarial, o en su mente una idea fija de hacer empresa, tiene que estar ahí. Pues ya lo saben amigos, ahí tenemos que estar, y ahí los espero, espero verlos, acérquense a nosotros, cualquier cosa, cualquier comentario, estamos a sus ojos. Háblenle a Rocío, si hay alguien especial, Rocío, les confía la cortesía con Coparnax. Claro que sí. Muchísimas gracias, Manuel, te agradecemos tu tiempo, y pues muchísimo éxito, que yo sé que lo vas a tener, pero así será. Gracias. Gracias, y ahí te vemos. Ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.